Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo bastante en el canal Que me han estado también mandando mensajes al Instagram o al Facebook Donde me hacen algunas preguntas de principiantes Y no tenemos problema en contestarlas Porque todos hemos sido principiantes Y a veces no sabemos como funciona nuestra moto O para que son ciertas partes de la moto Así que en este video hoy vamos a hablar de mangueritas Les voy a explicar más o menos un poco sobre el periodo de asentamiento Que debemos revisar cuando nos dan la motocicleta Y también para que son ciertas mangueritas que aparecen Que están en nuestra motocicleta Y que en la primera vez que las vemos cortadas No sabemos ni que son Y nos asustamos Entonces amigos hoy vamos a hablar sobre eso Y así que si no eres principiante este video no es para ti Y bueno amigos sin nada más que agregar Los invito a que se suscriban al canal Le den like al video Y pues compártanlo También si tienen alguna sugerencia de video Háganmela saber en los comentarios O mejor aún síganme en mis redes sociales Y a través de Instagram o Facebook En la página de Facebook Este les resuelvo sus dudas Sobre alguna duda que tengan Sobre algún otro video del canal Y también este les hago El video que ustedes me han pedido Como este que me lo pidieron Pues se lo estamos realizando Para resolver esas dudas Así que nos vemos en el siguiente video Buenas rutas Amigos como primer tip Es revisar que el eje O la tuerca esta de su eje de la rueda Tanto delantera como la trasera Este bien apretado Yo cuando saqué mi moto En Coppel La compré en Coppel Llegan ahí y las arman Y este empecé a dar Mis vueltas Como ya la tenía en mi casa Iba para allá Ahí venía Me di cuenta como a los tres días Por mucho Este me di cuenta Que desde esta perspectiva Cuando yo iba conduciendo Mi motocicleta se hacía Mi motocicleta digo La rueda Se movía de izquierda a derecha Dentro de este mismo eje Que se alcanza a ver aquí Yo veía que hacía esto La rueda Y yo me O sea a veces como que Respondía un poco mal La rueda Cuando querías dar vuelta Ya sea a la derecha A la izquierda Y este Pues dije ¿Por qué? Y me bajé Y dije al menos Que mi tuerca esté floja Y le hice así Y la quité con mis manos O sea la estaba Ni apretada estaba Mejor dicho Entonces cuando la reciban Una de las primeras cosas Que tenemos que revisar Que nuestras tuercas Por lo menos esta Y la de la rueda trasera Estén bien apretadas Otra cosa muy importante Que también debemos De respetar Principalmente Es el periodo De asentamiento Es decir Rebasar los 3000 O los 4000 kilómetros Primero Antes de empezar A correrla Lo más rápido que se pueda O a forzarla Porque del periodo De asentamiento Depende mucho El funcionamiento Futuro de la motocicleta Que tu moto Te esté rindiendo bien Que no pierda fuerza Y que pues más que nada Las partes internas Del motor Se conserven Entonces Respetar el periodo De asentamiento No levantarla A más de 50 kilómetros Por hora 55 por mucho Y no más De las 5000 revoluciones Esto durante El periodo De asentamiento Hasta alcanzar Los 4000 kilómetros Esto es principal Y muy importante Una vez que hemos Adquirido nuestra motocicleta Así que Pues es uno De los puntos principales Que hay que respetar Y bueno amigos Otra de las cosas Que nos asustan Cuando recibimos Nuestra moto Por primera vez Cuando somos principiantes Y no tenemos idea De como funciona Nuestra moto Y no conocemos Las partes De nuestra moto Es Esta manguerita Que baja del carburador O que todos La vemos así Que dices Hey bro A donde va Esta manguerita Que paso Porque se rompió Si me la acaban de dar No se supone Que esta nueva Así es amigos Pues esta manguerita No tienen por qué asustarse Si la ven Este Así mocha O cortada Mejor dicho No debes de asustarte Porque esta manguerita Va conectada Al carburador Aquí en el carburador Amigos Pues lo que sucede Es que aquí Entra la gasolina Y muchas veces No se llega a quemar O la traes Más acelerada O menos acelerada Entonces por alguna cuestión Se queda la gasolina Aquí dentro De esta bandejita Se podría decir Y ese exceso De gasolina Que se queda aquí Escurre Por esta manguerita Entonces esta manguerita Es para Purgar Para sacar El exceso De gasolina Que pueda quedarse Aquí dentro Del carburador Entonces esta Básicamente Se usa para drenar Esta manguerita Y pues como pueden ver Va hasta En medio del En medio del Del cuadro O sea que no No caiga En alguna otra parte Del Del cuadro De la motocicleta Como pueden ver Pues aquí Pues esta Esta manguerita Pues si Se ve que ha escurrido Un poquitín De gasolina Pero pues Esa es la función De esta manguerita Y bueno amigos Una vez que ya hemos Ya sabemos Para qué es esta manguerita Del carburador Pues pasamos a la batería Muchas veces Las baterías O mejor dicho Generalmente Las baterías Traen una manguerita Más o menos Conectada Por aquí Y sale también Por abajo Sale por abajo Esta está muy gruesa Pero es como nada más Para este Para ejemplificar Entonces Esta batería También tiene su manguerita Y igual Está suelta Como esta Como la del carburador Esa manguerita Cumple exactamente La misma función Que en la manguerita Del carburador Pero en la batería Estas baterías Están llenas de ácido Y Muchas veces En ocasiones Cuando se empiezan A fallar O empiezan A calentarse De más Estas baterías Empiezan a tirar El ácido Que lleva dentro Y entonces Ese ácido Se sale Por la manguerita Que es igual Más o menos De delgada Que esta Pero es transparente Generalmente Es como de este colorcito También sale Más o menos Así Por abajo Va conectada Aquí así Y casi está Aquí arriba Y sale hacia abajo Esa manguerita Es para Purgar ese ácido Que cuando ese ácido Este saliendo Se vaya a través De esa manguera Y caiga al piso Y es importante Ojo aquí Es importante Que la La manguerita Que tengamos No quede En contacto Con el cuadro De la moto Por ejemplo Como en esta posición O aquí Muchas veces La traen En esta parte De aquí Porque como esta manguerita Va a estar tirando El ácido De la batería El ácido Con lo cual Obviamente Este nombre lo dice Es un ácido Es corrosivo Al caer en el cuadro Directamente Te lo va a empezar A picar Te lo va a empezar A cuartear Y con el tiempo Puede ser que Se rompa tu cuadro Se quiebre de aquí O se empiece a picar Entonces es importante Que esa manguerita Como la otra Caigan así En un huequito Dentro del cuadro De la moto Y que vaya directamente Hacia el suelo Quedando más o menos En esta posición En un lugar Donde no haya contacto Con el cuadro Ya que al purgarse La batería El ácido Va a ir directamente Al piso Y con lo cual Pues no va a pasar nada Con su cuadro No se va a corroer No se va a picar Y no tendremos Problemas posteriores De De tener que soldar El cuadro O tener que Pintarlo Y cosas por el estilo Entonces Cuando vean Estas mangueritas Sueltas Pues no se asusten Y bueno amigos Una cosa que también Es importante De la cual Nos asustamos muchas veces Viene aquí Abajo del Asiento Así que para abrirlo Recuerden que Aquí hay que meter la llave Y para posteriormente Poder abrir el asiento Y quitarlo Ya lo hice Y como pueden ver Bueno aquí yo acostumbro Ponerme seguro Mi candado de la moto Pero Este Aquí está lo que Les digo que también Nos asusta a veces Esto que está aquí abajo Ahí se puede apreciar Ahí Ahí está Esto Es un conector Entonces muchas veces Cuando lo vemos Así solito Pelón Y tú dices Ah la bestia Que se me desconectó O que faltó aquí Puede fallar la moto Etcétera Pues este conector Nada más Y nada menos Es para Que conectes Por ejemplo Si tu motocicleta No tiene alarma Aquí puedes Una vez que haces La instalación de la alarma Aquí puedes conectar La alarma Y también Este Puedes conectar Este Exploradoras Si tú Le vas a colocar Exploradoras A tu motocicleta O algo así Para que no estés Cortando Y mochando cables Que podrían afectar También la batería Y este Tu cableado Pues aquí directamente Conectarías Tus exploradoras Para que no tengas Problema Entonces si te Te parece este tipo De conector así Solito No te asustes Ese es para hacer La conexión de exploradoras O alarmas Y bueno amigos Otra cosa importante De la que te Debemos tener cuidado Cuando recién Compramos nuestra motocicleta Más aún si tienes Una Rocketman O Si pues una Rocketman Racing o Sport Que es en las que yo Más o menos he visto Que se puede hacer esto Es la hora A la hora de destapar Tu Tu tanque de gasolina O mejor dicho A la hora de poner Tu tanque Vamos a quitarlo Para ejemplificar Muchas veces Cuando vamos a cargar gasolina Pues quitamos el tanque Normal Y Le dices Pues ya Échale Te llenan tu tanque O O ya te ponen tu gasolina Y a la hora de cerrarlo Como no nos fijamos Como lo quitamos A la hora de ponerlo No lo pones en la posición correcta Y Lo pones Al revés A mi me pasó Que en la primera vez Lo puse al revés Lo puse al revés Y no podía salir mi llave De hecho Cuando lo pones al revés La llave no sale La llave se queda ahí Ahora yo lo acabo de poner bien Como referencia Tomar en cuenta Que aquí se hace una especie De flecha Como pueden ver Esta flecha Va hacia el frente Entonces cuando tú quites Tu tanque Tu tanque Y tu tapón Lo pones Con la flecha Hacia el frente Y hay que haga un Pequeño clic Listo Ya sale tu Tu llave Y aún así Si se te queda Al revés Si se queda Puesto al revés El truco que Vi que hicieron Porque yo no sabía Cómo hacerlo La llevé a un taller Y como estaba cerrada Estaba cerrado así Empezaron a pegarle En esta parte Con una tabla Estaba la tabla aquí Y a la tabla Le pegaban con un martillo Obviamente Pequeños golpecitos Y la tapa Iba girando Iba haciendo esto Hasta que llegó A su posición final Donde Como ya estaba aquí Ya podía yo sacar Mi llave Entonces Si tu moto Se te queda cerrada Con la flecha Hacia acá Tú le vas a pegar De este lado Leves golpecitos Pones aquí Un pedazo de madera Y ese pedazo de madera Le pegas con un martillo Leves golpecitos Hasta que vaya girando Toda 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 Hasta que de la vuelta Y quede en esta posición En esta posición Pues ya Ya te va a botar Solita La Este La llave Ese es mi consejo Si pasa que tu tapón Se te queda trabado Bueno amigos Si este video Les sirvió Los invito a que se suscriban Al canal Le den like al video Y que lo compartan También los invito a que me sigan En mi página de Facebook Que me sigan en Instagram Y si tienen alguna sugerencia De video Déjenmela en los comentarios O mándenmela A través de algún mensajito Ahí en Instagram O en la página de Facebook Y Sin más que agregar Nos vemos En el siguiente video Buenas rutas